El hermoso sueño en que yo soñé Que entre tu brazo yo me encontraba El hermoso sueño en que yo soñé Que entre tu brazo yo me encontraba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Con ansias locas te acaricié Y te desee apasionadamente Con ansias locas te acaricié Y te desee apasionadamente Hasta recuerdo que te juré De ti amarilla yo hasta la muerte Hasta recuerdo que te juré De ti amarilla yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y te vas a llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y te vas a llorar Y entonces se está amando Tú no vuelves a ir a buscar Y entonces se está amando Tú no vuelves a ir a buscar Con ansias locas te acaricié Y te besé apasionadamente Y te besé apasionadamente Con ansias locas te acaricié Y te besé apasionadamente Hasta recuerdo que te juré De ti amarilla yo hasta la muerte Hasta recuerdo que te juré De ti amarilla yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y te vas a llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y te vas a llorar Porque tu ausencia me está matando Tú no vuelves a ir a buscar Porque tu ausencia me está matando Tú no vuelves a ir a buscar 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 Tú no vuelves a buscar